Macumbe Productions Yoy Maria, yao Maria Yoy Maria, yao Maria, yao Maria Wendo tiri wamiri, taga nanga higweyo, kundobisa tamba Wendo tiri wamiri, taga nanga higweyo, kundobisa tamba Tino Filsal Sambo Baba wa maria andauya Handina narembosha Dauya nine mari Tino Filsal Sambo Baba wa maria andauya Handina narembosha Dauya nine mari Dainar tirimbirio Nana mokoma sirio Dijitamba su tumbe Dainar tirimbirio Nana mokoma sirio Dijitamba su tumbe Hey maria Hey maria Hey maria Hey maria Hey maria Hey maria Dagu jesadaira Tia wangu daira Ayu ayu adaira Dagu jesadaira Nangusheta daira, tia wangu daira, hayu ayu wa dairago Nangusheta daira, tia wangu daira, hayu ayu wa dairago Ndiye anondi wanzamu nangari roma Ndiye anondi nereza muwiri ma No mira ni kumbori mefuebe ni newe No detebera maima chogamera No wabutava na ambu ya nijamira milio No nange wate shara kubo bizarotambo No tangenda overa ya uya baba Adina na remboshan da uya ni marina Uda kujesa daira Ayu ayu wa daira Zia wangu daira Ayu ayu wa daira Ayu ayu wa daira Ayu ayu wa daira Daida tiri wabiri Jijitambesutu Jijitambesutu Daida tiri wabiri Jiriyo milio Jijitambesutu Dai marina Jiriyo marina Lai marina Jiriyo marina Jiriyo marina Na ten nereira Na sungaiira Na ringa ringa Na shuji gana De marina De marina Ay marina De marina De marina Jiriyo 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 marina